Si estás contigo, eres un hombre con el alfésimo de tu mar Y te invito a que eres de un hombre, y te vienes en tu mar Si estás contigo, eres un hombre con el alfésimo de tu luz, y te vienes en tu mar Y no tengas que recibirás sin quererás El pagoló, y saldere esa condición El pagoló, y te vienes a cualquier adicción Y vámonos Y yo lo he hecho con nosotros 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 Hago tranquilo, canto tranquilo Hago con patir del mismo aire prohibido Habéis hecho un piso que no tiene perdido Quiero ganar el dinero, caro tranquilo Para ti dinero, mi cariño del dinero Me gusta tanto, mamá, mamá, amame el dinero Y yo lo he hecho con nosotros Y yo lo he hecho con nosotros Y yo lo he hecho con nosotros Yo soy un amante Te ayamparte a los que Yo soy un amante Y yo le di speaker a los que Te ayraparte a los que Se acuerden que ahora Siempreлад ha oído Y no dicen que rutas Y yo lo he hecho con nosotros compr498 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!